El rojo de sus emblemas los distinguió entre los demás, también el ir juntos formando multitud, un grupo de 20.000 personas de todos los rincones del país, reunidos por las siglas de la organización por la que trabajan a diario defendiendo la clase obrera, cuatro siglas, dos palabras, comisiones obreras. Soy delegado. Soy delegada. Soy delegada. Soy delegado. De Andalucía llegaron más de 3.100 representantes sindicales, personas que han sido elegidas democráticamente, defensores de sus compañeros en el Tajo. Soy delegada porque siempre creo en el sindicalismo. Porque me gusta ayudar. Por compañerismo. Para defender los derechos. Ser delegado sindical significa que no te importe lo que te pueda pasar en tu centro de trabajo por tal de defender los derechos que tienen todos los trabajadores y trabajadoras. En el encuentro que los ha reunido en Madrid hace unos días, el sindicato expresó las intenciones y propuestas para salir de la crisis en forma de pacto por el empleo. En nuestra opinión debe descansar en un pacto de rentas que incluya no solo las rentas del trabajo, sino también los beneficios empresariales y un gran pacto de fiscalidad en nuestro país. El futuro tiene que ser, en primer lugar y en primer objetivo, el empleo para los trabajadores y las trabajadoras de este país y para eso presentamos una serie de medidas en cambio de políticas económicas, de políticas fiscales, de reversión en las reformas laborales que vengan a hacer una política de regeneración. Ya son más de cinco millones de parados los que hay en España. En Andalucía, casi el millón, entre los que destacan mujeres y jóvenes. Para estos últimos, la cita ha sido el escenario de presentación de la campaña La resignación no es una opción, lucha. Lo que intenta es animar a la juventud a que se acerque al sindicato y a que se dé cuenta realmente de que esta organización lucha por sus condiciones laborales y por sus condiciones de vida. No es suficiente con una indignación, sino hay que pasar a la acción y sobre todo a la organización. El acto fue muestra de que, a pesar de la soledad y dureza que entraña la labor sindical en el día a día, esta cuenta con el respaldo del sindicato, la organización más numerosa del país. Y es que solo en Andalucía hay más de 200.000 afiliados y afiliadas, una cifra que incomoda a quienes, según comisiones obreras, quiere restarles. Estorba a los medios de comunicación como empresa, estorba a los mercados, estorba al gobierno, simplemente porque no interesa que haya una organización que defienda los derechos de los trabajadores, que se eche a la calle las veces que sea necesario para defender el estado social que tenemos y eso molesta en mucho. La inconfundible letra y música de Aute despertó en el auditorio de Vista Alegre los sentimientos más íntimos de quienes creen en lo que hacen más allá del alba. Si no existiesen delegados sindicales, el trabajador estaría totalmente indefenso ante este tipo de recortes, de reformas, digamos indefenso ante la empresa. Tenemos que estar presentes como pilar fundamental en esta sociedad para ser defensores de los derechos de los trabajadores. Y al final de la jornada, las promesas de repetir encuentros, como el del próximo 7 de octubre por el empleo y los derechos laborales y sociales, será en la calle, en el campo de batalla sindical desde los orígenes, el escenario donde las fuerzas vuelven a unirse tras los colores que abrazan la lucha y el ánimo a no rendirse jamás. ¡Gracias!